Hola papá, de nuevo estoy aquí, postrado a los pies, a lo largo de él. No puede iniciar mi vida sin ti, sigo Dios, mi amor, la canción. Hola papá, de nuevo estoy aquí, postrado a los pies, adorándote. No puede iniciar mi vida sin ti, sigo Dios, mi adoración. Porque tú eres mi Dios, mi amante, pastor, mi padre, mi amigo fiel. Por siempre me amaré, mi amante, pastor, mi madre, mi amigo fiel. Por siempre te amaré. Amén.